Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo mi top 5 de favoritos de Instagram Hoy os traigo algo distinto porque me apetecía y porque últimamente he estado muy muy on fire en Instagram y he estado disfrutando mucho de unos cuantos de aquellos de vosotros que publicáis geniales, geniales fotos y me apetecía pues compartir con vosotros esos que me encantan y que no fallo nunca Creo que muchos de ellos ya los conocéis porque yo abrí mi cuenta de Instagram el año pasado pues había no hecho un año con ellos y tampoco es que le haya prestado especial atención hasta hace unos meses que me he puesto así en plan vamos allá, vamos a pensar en lo que estamos haciendo pero me he dado cuenta que hay algunas que me encantan, que soy totalmente dependiente de sus publicaciones y quería compartirlas con vosotros Antes de empezar, quería hablaros de una iniciativa que vi el otro día tanto en Blogger como en Youtube y es del canal de Montse, su canal se llama Amor y Palabras lo he estado siguiendo los últimos meses y hace unas semanas publicó una iniciativa que se llama Love in Youtube os dejaré enlace abajo en la cajita de descripción y me parece una iniciativa que está bastante, bastante bien ideada no sé cómo funcionará porque la acaban de empezar a poner en marcha pero me gustaría que os pasarais, echarais un vistazo y si os llama la atención pues os unirais Ahora sí, vamos a comenzar os voy a ir dejando los enlaces a Instagram abajo en la descripción a mí me encanta, adoro estas cuentas parte de ellas ya las seguí a través de otros medios, las había visto antes en Twitter, Blogger, etc. pero hasta que no llegué a Instagram no vi la verdadera orden de arte que estaban haciendo con los libros y me encanta os enseño mi top 5 pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cuentas en Instagram muy, muy, muy chulas así que os animo a que las descubráis y por supuesto si tenéis alguna me dejáis abajo en los comentarios el enlace y estaré encantada de ir a cotillear y en el número 5 tenemos The World of Books, la administradora del blog The World of Books con su feed de Instagram estoy totalmente enamorada y con los 5 minutos que tengo al día para verlo son suficientes para invobarme con sus fotos fantásticas y preciosas, os animo muchísimo a que vayáis y le echéis un vistazo en el número 4 tenemos a Ani94, la administradora del blog Another Little Book que me encanta su feed, o sea sus fotos son preciosas, siempre están contrastadas así con el fondo de páginas sueltas, son como un montón de libros unos encima de otros y me encantan las composiciones que tiene además siempre encuentras en alguna de ellas algún detallito con flores y eso también me llama muchísimo la atención porque me gustan mucho las combinaciones de colores en sus fotografías en el número 3 tenemos a Anita Vela, su feed me gusta porque tiene fotos como muy minibalistas siempre de un fondo blanco con un filtro muy clarito y un tono siempre frío y me encanta, no sé por qué pero estoy enamorada de ella, siempre paro cuando veo una de sus fotografías y me llama muchísimo la atención en el número 2 tenemos a Vero Dragonfly, la verdad es que esta chica la conozco desde hace bastante por Twitter, por blogger, etcétera aunque ya sabéis que no soy una seguidora de lo más explícita ni muy comunicativa pero me encantan sus fotografías, yo cuando descubrí su Instagram me quedé prendada o sea, creo que la forma de describirlo, su Instagram merece perder el tiempo embobado mirando sus fotos pero sé que sus fotos son un poco oscuras y siempre le ponen el marco de viñetas y algo que no siempre encaja conmigo, pero sí que le queda bien a sus composiciones así que me encanta y en el número 1 tenemos a, no sé si saber pronunciarlo bien es Tinuel de el blog Lectura Directa también la persigo por blogger, por Twitter y porque no tiene YouTube pero también la perseguiría en general sus fotos fueron las que me llevaron a Instagram porque descubrí un día que tenía Instagram a través de su feed de Twitter y fue como, oh Dios mío, las tienes aquí todas o sea, es que siempre tiene una composición estupenda para cada libro y no sé, me encanta, me quedé bobada mirándolas me gustan mucho sus fotografías, va innovando y variando, algo que anima mucho además le encantan los mapas como a mí y algunas de sus fotografías son para babear yo he encontrado un emoticono en plan Homer Simpson babeando, que os lo pondré por aquí y estoy decidida a ponérselo en todas las fotos que ve a partir de ahora pues de lo que me costó encontrar ese emoticono merece la pena pues ya está, estos son mis 5 Instagramers favoritos y seguro que descubro muchísimos más os animo de nuevo a que si tenéis un Instagram de libros me lo dejéis abajo el enlace en los comentarios para que vaya a cotillar y eso es todo, no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo nos vemos en el próximo